Y escuchen esta sorprendente historia, hace un año un hombre tenía un cáncer de lengua, pero tras una intervención en la clínica Vida de Medellín recibió un trasplante de este órgano y hoy lleva una vida normal. Luis Sánchez pasó hace un año por un tumor invasor en la base de su lengua. Los diagnósticos le indicaron que debía perder la parte derecha de su órgano, lo que generaba una reconstrucción urgente, ya que de no realizarse pondría su vida en peligro. Luego de varios exámenes fue apto para realizarse una cirugía riesgosa de reconstrucción y trasplante de lengua. Hoy su caso es un modelo para Antioquia y ejemplo para siguientes intervenciones. Lo que pasa es que después de un proceso tan largo, doloroso, porque también es doloroso, uno aprende a valorar las pequeñeces de la vida, a disfrutar de muchas cosas, las pequeñeces, tomarse un fresco, o encantar un ave, levantarse y ver un nuevo amanecer. Uno, hay veces por los afanes de la vida y por los trabajos, no valora ciertas cosas, ya uno valora más las pequeñeces de la vida. Luego de un proceso exhaustivo en donde Luis tuvo varias terapias, puede hablar, comer y respirar normalmente. Los médicos especialistas que realizaron la intervención dan fe del éxito del procedimiento. Lo que se hizo fue reemplazar esa parte de esa lengua derecha, llevando una parte de piel y músculo del musno hasta la boca. Como el injerto era parte de mi pierna, entonces los vellitos me crecieron en mi lengua y al principio, eso era una sensación muy horrible, porque no hay nada más horrible que usted sentir un viaje de vellos en la lengua, pero entonces el injerto aprende que ya no es mudo, sino que se vuelve lengua y se fueron cayendo y con la radioterapia acabé de botar esos vellos de la lengua. La cirugía duró 12 horas, en las cuales con paciencia y precisión le implantaron un colgajo que suplantó la parte faltante de la lengua. En la intervención participaron alrededor de 30 personas para brindarle al paciente una buena recuperación. Es una cirugía realmente compleja, que se requiere paciencia, se requiere tiempo, no es de correr, sino de hacerlo bien, y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Luego de este procedimiento van siete más en el año debido al éxito del caso de Luis Sánchez, que ahora lleva una vida normal, disfruta de las comidas y de los pequeños momentos con su familia.